En el momento en que tú te determinas a dar el paso hacia adelante, el universo conspira a tu favor, nunca en tu contra. Entonces, atrévete y verás todo lo que empezarás a lograr en el momento en que tú dices, sí a la vida, sí acepto, sí voy. Entonces, en ese momento estás dejando ir el control y sueltas toda la necesidad de controlar cada detalle. Al contrario, entras en el flujo natural de la vida sin expectativas, sin resultados específicos y te abres a lo nuevo que pueda surgir en el camino. Te sorprenderás porque como alma que vino a experimentar, cuando tú estás realmente fluyendo en alta frecuencia, en alegría, en armonía, en bienestar y te abres a lo nuevo que puede surgir, realmente así como creaste unas opciones, has creado otras, has creado múltiples opciones para cualquier situación y realmente sucede algo mejor. Algo mejor de lo que tú mismo podías llegar a imaginar. Entonces, eso trae consigo una gran tranquilidad, una gran paz y empiezas a entrar en un flujo sincrónico. Es decir, una sincronía, una causalidad te lleva a otra, a otra, a otra y se van dando las formas más armónicas y las situaciones y personas más armónicas con la tribu realmente se ponen en tu camino. Comparte tu paciencia, practica la paciencia. La paciencia es la paz, la esencia de la paz. Entonces, lógicamente, a veces los resultados no van a ser inmediatos en este salto. Puede, por momento, que te puedas sentir un poco desorientado al principio, pero con paciencia, con calma, con tranquilidad, con mucho amor y alegría, las cosas empezaron a encajar. Resultados y recompensas se tienen inmediatamente. Pasa ahora con la nueva energía. Aunque a veces te pueda parecer aterrador ese salto, los resultados van a ser gratificantes y te vas a abrir a nuevas oportunidades y te vas a empoderar, vas a confiar en ti mismo, vas a darte cuenta de lo valioso que eres y, además, trae como gran regalo de todo esto, saltar al vacío y confiar en tu ser, trae el gran regalo de la libertad interior. La libertad, acuérdate que consiste en esa verdad que te hace libre, en esa sacar tu propia voz, sacar tu propia esencia. La libertad, acuérdate que tecnológica pararutaria tu propia esencia. Fue mejor que aquello que te pueda欲ir por aprender conhai Imperio Gemini, si quieres ver y te haíve silenciosos en tu ser, este consumo de la tierra할 canta. La libertad, acuérdate queATHAN morar a la tierra de tinión, la libertad, acuérdate queortonamos los resultados junto a tu propia- ees, la libertad, acuérdate que George en Hayır,